En tercer debate, el Pleno aprobó el proyecto de ley 524 que modifica un artículo de la ley 23 del 2017 que condiciona el reconocimiento del pago de la prima antigüedad de los servidores públicos y la constitución de los órganos superiores de carrera administrativa. Leandro Ávila, proponente de esta ley, dijo que se hará justicia a cientos de funcionarios que al ser despedidos se van sin ningún centavo. Esta ley es de alrededor del año 2012-2013, si la memoria no me falla. Eso no tiene efecto retroactivo al 2011 o años para atrás. Esa ley es para todo el que estaba en el servicio público desde el momento que la misma se hizo en el periodo del presidente Ricardo Martinelli.